Yo soy Patria, el departamento de policía Córdoba comprometidos con el cuidado y la protección de la biodiversidad en nuestra región. Hoy les vamos a hablar de una especie que se encuentra amenazada, símbolo de nuestra región Caribe colombiana, la marimonda. Hoy tenemos acá un primate conocido como mono araña o marimonda, a Telefusicepe, tiene una distribución acá en Colombia en toda la zona pacífica cumpliendo una gran importancia como dispersor de semillas. Básicamente es fruto, por lo que se contiene que el 3% del consumo es la culpa de los frutos, aunque también puede alimentarse de semillas, hojas tiernas, brotes y rara vez de insectos como termitas. Las características más importantes de este primate son que es un animal lesbelto, pola prensa y la cual utilizan para desplazarse o subjetarse. El departamento de policía Córdoba realiza controles para prevenir y contrarrestar el tráfico ilegal y comercialización de esta especie silvestre que se encuentra amenazada. Realmente se encuentra en peligro de extinción, ya esta es una categoría bastante grave en cuanto a la extinción como tal de los peces, aunque en ciertas partes ya se encuentra amenazado, o sea, ha disminuido sus poblaciones debido a la caza incriminada y a la fragmentación de bosques. El departamento de Córdoba todavía se encuentra poblaciones en lo que es la zona del paramilio, la zona motivadora. Ellos pues normalmente habitan en bosques húmedos y bosques de niebla, que van desde el nivel del mar a los de 1500 metros. Recuerde que puede denunciar cualquier delito a la línea de la Policía Nacional 1, 2, 3. No comercialicen ni trafiquen animales silvestres. Ayúdanos a conservar nuestro patrimonio ecológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!